La creación del centro de eventos Valle del Pacífico fue muy importante por muchos temas para nuestra región. La primera, podemos hacer eventos de gran formato que anteriormente no se podía hacer ni en la ciudad ni en la región. Segundo, nos sirve de plataforma para que llegue más inversionista a nuestra región. Y tercero, con un orgullo vallecaucano de tener el mejor centro de eventos del suroccidente colombiano. En nuestro Valle del Cauca Quiero felicitar al centro de eventos Valle del Pacífico en sus 11 años. Una iniciativa del sector privado y público de nuestra región que ha convertido a nuestro centro de eventos en el más importante del suroccidente colombiano. Y en estos 11 años hemos tenido eventos de gran formato, de pequeños y medianos. Y hemos podido en este recinto traer eventos que anteriormente no se podían hacer en nuestra región y en nuestra ciudad. Por eso me siento muy orgulloso de que este centro de eventos Valle del Pacífico esté funcionando en estos 11 años. Y sabemos que va a vivir por muchas décadas y décadas más. Es por eso que con mucho orgullo y alegría digo, este es mi recinto, soy Vallecaucano.